Hola a todos, me llamo Clara, bienvenidos a mi canal, este es un vídeo de un haul de Shane, es un haul de verano, ya tenéis otro haul de verano en mi perfil, pero quería más cosas, es más pequeño comparado al otro porque el otro era masivo, hay muchas cosas, había muchas cosas, pero en este no está para nada mal, he cogido cosas que quizás complementan al otro, así que yo recomiendo veros en los dos, si no habéis visto el otro, redirigíos y lo vais a encontrar, y bueno, que os dejo con la intro y empezamos con el vídeo. Vale, pues voy a empezar enseñándoos los productos, como vais a ver muchas cosas, yo me las he mirado así un poco por encima, pero nada, sí que vais a ver un poco mi reacción al producto, porque es que estoy muy feliz, acabo de terminar justo hoy los exámenes, hace unas 3 horas he entregado mi último examen, y guau, que alivio, tipo, ya está, he terminado ahora eso, pero bueno, más que nada, es como, he terminado el curso, ya es verano, sí que voy a tener que seguir yendo a clase, porque tenemos entregas de trabajo, o tenemos presentaciones, o trabajos de fin de curso, pero lo difícil, o lo tostón, que son los exámenes, ya está, don, nada más que preocupar, todo súper bien, yo muy muy contenta con lo, digo, no tengo las notas y los he terminado hoy, pero la satisfacción esa de entregar el examen y decir, guau, me ha ido muy bien, pues así ha ido, así que voy a empezar a enseñaros la nota. Mira, primero salen unos sujetadores, son estos sujetadores sin tiras, que son, van súper bien para el verano, uno blanco y uno carne, y por qué me gustan, porque si os fijáis, cualquier haul que hago, la mayoría de mi ropa de verano, los tops, y por qué voy con camiseta, porque en el instituto, quizá el top, depende de cuál es un poco extremo, pero, que no pasa nada, pero, con camiseta mejor a las 8 de la mañana, que tampoco hace tanto calor, pues, bueno, cualquier top que lleves, si no tiene parte de arriba, queda un poco feo, no queda mal, pero queda un poco feo, que sería la tirita del sujetador, pues estos nunca vienen mal para verano, y, no sé qué es esto, digo que es, ah, pero esto no lo voy a usar, es como las tiras, pero así un transparente, pero no creo que lo use, yo voy a usar el sujetador en sí para, para los tops. Vale, luego, esta camiseta, creo que es, o top, o, no sé, parte de arriba, que es así como de jersey, del lindo, no es lindo, es punto. ¡Guau! ¡Qué pasada! Es como así de tirantes, pero, me gusta mucho, 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 mucho. Mira, y como nos vamos de viaje de final de curso, que nos vamos a Cantabria, ya me la voy a llevar al viaje de final de curso, y es del apartado de Darcy, y muy, muy, guay, me gusta mucho. Vale, luego seguimos con este jersey, que veréis que ahora para verano, jersey. A ver, es que me pareció muy bueno, porque es ancho y es grande, es muy grande. Y es eso, para llevar por encima, así como de sobrecambia, para después, cuando empiece a pasar aire, pues, me gustó mucho. Bueno, y como en Cantabria hace frío, más o menos, pues me va a ir bien. Así que me va un poco oversize, un poco bastante oversize, pero, bueno, no pone ni talla ni nada, pero bueno, me gustó y tal. Y un poco por dentro y ya está. Y es eso, para un poco así como de por encima. Me gustó. No es uno que abrigue, tipo, no es muy grueso, es para estas épocas, tipo, para eso, cuando empiezo a pasar aire por la noche o por la mañana, o si te vas temprano, pues, está bien. Luego también compré turbantes, estos turbantes, bueno, los básicos, así. Yo no acostumbro a llevar tantos, pero mi hermana sí, así que los vamos a compartir. Y otros turbantes aquí, bueno, que ahora no han salido, ya cuando salgan os los enseño. Esta camiseta clásica, que me encantó, lo que pasa es que la calidad no me acaba de convencer, tipo, no es la calidad como, ya sé, ahora que llevo esta camiseta, pues, no es la misma calidad que esta camiseta, pero me pareció muy mola. Vale, bueno, un poco planchada y así como súper pegadita la piel. Y mona es, eh, mona es. Pero es eso, la calidad no... Pero como no voy a devolver nada, porque para devolver solo una camiseta, pues, da igual, me la quedo y... Le voy a sacar uso, pero no es la mejor calidad. Vale, los otros turbantes que os decía son estos, que son más gruesos. Pero bueno, tipo, estos son como muy delcaditos, y estos son esos más turbantes, más... Pero igual. Luego este collar, que bueno, ya tengo bastantes por el estilo, pero nunca vienen mal, y me gusta el color. Es como así, pegadito a la piel, con unas conchitas así doradas y súper azul. Y por qué me gusta, porque cuando vas con topes, eso te queda como la parte de arriba aquí, todo vacío. Y si llevas un collar así, potente, tipo que brilla, queda muy bueno para verano. Y me gusta mucho el estilo. Vale, y otra cosa que he cogido son post-its. Es un paquete que van... Estos cuatro post-its van bastantes más, pero ya los he gastado. Porque al estar en semana de exámenes, esta semana necesitaba muchos post-its, se me habían terminado los míos. Y yo estudio a base de post-its, no, a base de post-its no, pero que me encanta hacer los apuntes. Yo tengo memoria de... memoria fotográfica, tipo que yo me acuerdo de las cosas por colores. Y yo tengo una unidad que es solo lila, que solo utilizo el post-it lila. Luego con el examen me acuerdo de lila y va muy bien. Pues se me terminaron y dije, va, pues ya he gastado y muy bien. Luego esta cajita organizadora, que es la típica de plástico, pero la quería para... Yo tengo una para poner cremas, maquillaje y tal, pero quería otra para más productos con oligas y eso. Y también para el baño, ¿eh? Pero me parece muy, muy bonita. Y bueno, si queréis os la saco, pero... Se tiene que romper, pero igualmente como me la quedo... Ya vamos a ver si hay algún defecto. Pues ya lo veis. Es muy plástico, ¿eh? Pero bueno, para hacer su función en el baño, me parece muy, muy bueno. Así doradito. Me encanta. Y finalmente, lo mejor lo he dejado para el final. Creo que no queda ya nada más. No, porque ya es todo... Tipos, son productos diferentes, pero va como todo... Ya lo he comprado con la misma idea. Vale, si visteis el otro haul que os he hablado antes, yo me compré un pinta uñas de gel. Y se necesita la máquina de gel para utilizar el de gel. Y qué pasa, que yo no la tenía. Y no me pintó, me fue mal y tal. Y me comentó una chica súper maja en un vídeo, que si estás viendo este vídeo, gracias, vamos a probarlo. Y me he comprado que necesitaba la cámara de luces LED. Y también la base coat y la... Y la top coat. Y pues, ¿qué pasó? Que yo dije, vale, pues... ¿Por qué no me la salgo en casa? Yo soy un poco de desastre. Pero lo vamos a probar. Así que me he comprado todos los utensilios. Y me he comprado la... Para hacer las LED. Cuando se lo he dicho hoy a una amiga mía, me ha dicho... Que me vas a invitar a tu casa a hacer las uñas. El problema está en que no sé si va a funcionar todo eso. Yo confío en esa chica. Confío mucho en ti, porque me he gastado dinero ahora para hacer eso. Y bueno, pues lo vamos a probar. Pues es eso. Me he comprado la... La máquina esta ya la sube. Bueno. Vamos a ver. No hay mirada ni si funciona. Así que vamos a probarla. Pero bueno. Y luego... Esto son como productos distintos, ¿eh? Me he cogido... Esto para cortar cutículas. Porque si lo hacemos, lo hacemos bien. Pues para cortar las puntas estas de las uñas. ¿Vale? Y luego me he cogido... A ver si lo encontramos por aquí. Dos colores. Me he cogido... Ya tengo el azul oscuro, que es el que compré. Y no quería comprar muchos, porque no sé si va a funcionar ahora. Yo sé. Tipo, ahora pruebo con estos tres. Y luego ya si funciona, vamos a coger más colores. Este que aquí no se va muy bien, pero es como un... Un rosa de verano. Pues pone... Rosa. Pues que sea rosa. Y un azul marino, que esté para la playa ideal. Pues dos. Y aparte de eso, que creo que es de las cosas más importantes, Entonces, me he cogido esto. Las bases. Que claro, yo no la compré la primera vez. Y estos son... La chica me dijo dos, pero como me venía en pack de tres, pues tres. El primer... ¡Uh! ¡Qué mal olor! ¡Uf! Pues que no son los de pintaguñas, es... No sé. Vale, da igual. Primer, base coat y top coat. Pues los... Los tres. Y los vamos a probar. Y sabéis cuándo los vamos a probar. Voy a hacer un vídeo de... Puede acabar muy mal este vídeo. Pero bueno, será seguramente el próximo vídeo en el canal. Si no sé si el siguiente será el otro. Os lo prometo. Esto lo voy a hacer. De hacer las uñas conmigo por primera vez con un kit de gel. Yo me las hago de manicura, pero de gel... No sé. Pues vamos a probar estos productos. Me voy a grabar haciéndomelas. Y bueno, si funciona, pues ya lo sabréis vosotras y lo podéis comprar. Yo creo que sí que funciona. Porque a la gente ya no funciona. Y además creo que hay muchas estéticas que te hacen las uñas que compran quizá los materiales incluso aquí. Y te cobran mucho. Pero bueno, lo vamos a probar en casa. Y bueno, hasta aquí el vídeo. No hay nada más. Que son muchas cosas. Yo muy contenta. Y bueno, que os digo con el vídeo. Os digo con el vídeo, como os hiciera la introducción. Que hasta aquí el vídeo. Y que muchas gracias. Adiós.